Un 90% avance lleva ya la construcción del Colegio Concepción de Daniel Flores en Pérez Celedón. Este proyecto, que tiene una inversión de 645 millones de colones, se espera estrenar en octubre, cuando se lleve a cabo la inauguración. Según el cronograma, la empresa a cargo debe entregar los trabajos a inicios de septiembre. Porque esto ha sido un proyecto que ha tenido, digamos, en espera a la comunidad desde hace muchos años, y ya la expectativa cada día es más alta, porque ya estamos así, parece increíble, estamos que a un mes, mes y medio, estamos mudando a las nuevas instalaciones. Cuando la institución inició fue en el Salón Comunal de la localidad, el cual se adaptó para que los alumnos recibieran lecciones, esto en el 2005. Ahí han permanecido por años y ahora con el cambio que pronto tendrán, afirman que es un sueño. He dicho que es como un sueño, ¿verdad? Porque sinceramente, como le dije, ese colegio está ahí desde el año 2002, en condiciones paupérrimas, sinceramente, y pasar de esa infraestructura que tenemos ahorita, digamos, incluso aulas que son en Firolid y todo eso, a una infraestructura completamente moderna, que viene con un sistema de alarma, que viene con un montón de innovaciones, y lo último, digámoslo así, en la construcción, que pues es un éxito total para todos, ¿verdad? Aquí no se trata de decir que fueron unos pocos, sino que ha sido la fuerza de mucha gente, digamos, que se va a plasmar en una obra que es de primer nivel. El terreno mide 21.000 metros cuadrados y comprende una serie de obras. Un área administrativa, estamos hablando de un laboratorio, un comedor, después tenemos 10 aulas académicas, un multiuso. También la nueva infraestructura, parte moderna, es de dos pisos y hasta cuenta con terraza. Ese multiuso tiene una particularidad porque en la parte de arriba es una terraza, de más o menos 360 metros, y esa terraza, pues ahí por algunos cambios que se logró hacer, en un principio era de madera, ahora pues parece que la vamos a poder poner en PVC, en tablilla PVC, para más durabilidad. Y entonces eso es como el plus, digamos así, del colegio, porque es un modelo completamente diferente, aparte de que viene un sector de dos pisos, ¿verdad?, que es nuevo también en la zona. Los más de 200 estudiantes pronto tendrán mejores condiciones para recibir lecciones. Con un nuevo centro educativo también se espera de parte de la dirección del colegio y un cambio en la actitud de los alumnos.